Hola que tal mucha, el día de hoy venimos a visitar a Don Manuel, el señor que se mantiene aquí prácticamente en la calle afuera, es el señor que no tiene donde vivir, lo venimos a buscar varias veces pero no lo encontrábamos hasta ahorita en la noche, ya lo logramos localizar, lo que pasa es que él pues ahí si que con su dificultad de caminar y todo, él a veces se va a los buses a conseguirle gente a los señores de los buses para poderse ganarlo del día, entonces tratamos de localizarlo allá donde en todas partes donde nos dijeron pero no lo encontramos. A pesar de su dificultad, él tiene ese deseo de trabajar verdad, ya que fue un trailero, un trailero verdad, pero que fue lo que le pasó a él? Sí, a él le quisieron robar el camión y le dispararon y cuando le dispararon la bala le, bueno él tiene la bala aquí, no sé en cual de las dos partes, yo creo que aquí, tiene la bala ahí metida todavía. ¿Todavía? Sí, sí, el otro día me puso a que le tocara ahí, ahí tiene la bala metida todavía y quedó con la mitad de su cuerpo así como dormida, entonces yo digo que sería mejor llamarlo para acá porque... ¿Sí? Sí, ajá. ¿Lo ponemos aquí o no? Sí. ¿Cómo te llamó? Don Manuel. Don Manuel. Me regala un momentito, don Manuel. Claro. Ahora nos podemos sentar ahí con él. Vale. Gracias, gracias, don Hugo. Gracias, don Hugo. Don Manuel, ¿cómo está? Mire, pues ya empezó a llover otra vez. Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Por qué no se pone más para llover? Hace un poquito para acá. ¿Le ayudamos? No, yo puedo. ¿Puede solo? Gracias, muchas gracias. Sí. Bueno. Sí, señor, me estaban comentando y yo que me vino a buscar, ¿verdad? Sí, varias veces lo hemos venido a buscar. Sí. Sí, hemos venido otros días también y no lo hemos encontrado. Ay, Dios. Y cuando lo miramos no andamos en zon de trabajo, se puede decir. Ajá. Sí, don Manuel. ¿Cómo ha estado? Pues ahí pasando los días, señor. Sí, claro. Como siempre, ¿verdad? Porque no me queda de otra, pues, señor. Sí, sí. ¿Le cuesta bastante, verdad? Me cuesta bastante, señor. ¿Cómo se ha dado cuenta, pues, va a que? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted, Adolf, por favor? Hace diez años. ¿Hace diez años? Hace diez años. ¿Y siente algún dolor? ¿Le viene algún dolor? La mano. Me duele ya de tanto tiempo tenerla así, güey. Ah, ¿le duele mucho la mano? Nunca he ido con un médico a ver qué le dicen. La verdad que, como le vuelvo a repetir a la señora, porque soy de una familia de bajos recursos, pues, sí. ¿Nunca tuvo la posibilidad? Nunca tuve la posibilidad de ir a un médico. Ya. La otra vez se estaba comentando del asilo, ¿verdad, Johanna? Sí, parece que una vecina... Hacete para acá, te están mojando. Parece que una... Se está mojando, señor. Una vecina le habló, ¿verdad? Y le comentó de que si usted se quería ir a un asilo. Sí, algo así. Ajá. Y ella me estaba diciendo que usted había dicho que sí. Sí, sí. Sí, estaría de acuerdo en irse. La verdad que sí, señor. Todo lo que es por mi bienestar, yo creo que sí, ¿verdad? El asilo de ancianos trata muy bien a las personas y nosotros tenemos mucha comunicación con ellos, ¿verdad? Fíjese, don Manuel, que el único inconveniente es que en el asilo a usted lo aceptan porque usted tiene familia con una carta... ¿Del alcalde? Del alcalde, ¿verdad? Ah, bien. Que tiene que pedir una autorización del alcalde por su familia, ¿verdad? Porque después vienen los problemas de que la familia no estaba de acuerdo en que se llevara al asilo y comienzan a hacer problemas allá en el asilo, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, yo no sé qué tan dispuesto usted está para ir con el alcalde y poderle pedir esa nota, ¿verdad? ¿Sí estaría de acuerdo en irse con nosotros? Sí, claro que sí. Me voy, pues, señor, me voy. Claro que sí. Sí, lo que pasa, don Manuel, también es que en estos casos, ¿verdad? Usted sabe de que, por ejemplo, ahorita no aparece ningún familiar suyo, nadie se hace responsable de usted, todo el mundo le ha dado la espalda, pero media vez algo le pueda pasar y, digamos, haya la manera de cómo hacer algún bochinche, se puede decir, la familia es la primera que se presenta, ¿verdad? Sí, pues. A culparlo a uno. Entonces, más que todo, ellos están pidiendo... Como referencia a una carta. Ajá, sí, una carta. Una carta que respalde, ¿verdad? De que, pues, ellos no tienen derecho a llegar a hacer ningún tipo de problemas allá en el asilo. Ajá. Entonces, no sé si usted estuviera de acuerdo en eso. Sí, claro que sí, señor. Claro que sí, señor. Porque usted está consciente, ¿verdad? Sí. Bueno, que ellos no le ayudan. No. Y ahí sí que ni lo ayudan y tampoco, pues, como para que vayan a decir que no se vaya. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no le están dando ni dónde vivir, ni dónde dormir, ni qué comer. Exactamente. ¿Verdad? El joven se está mojando con el culo. Se está mojando vos. Eso te va a decir yo. ¿Por qué no te pones para allá, bien? Y que la que ponga, se venga para acá. Bueno, entonces, don Manuel, ahí le estaba también comentando yo a mi compañero de que usted tiene todavía la bala ahí metida, ¿verdad? Sí, exactamente. Si gusta la puede tocar. ¿Ahí tiene usted la bala? Sí, ahí la tengo. ¿Y no le han dicho si lo pueden operar, don Manuel? La verdad, señor, Ana, cuando muy me sucedió esto, me iban a operar. Me cobraban 18 mil que sale la operación. ¿Y en el hospital no? No, en Prociegos Sordos, en la capital. Ya. ¿Y en el Hospital Nacional usted le dijeron? No. No, ahí no he ido. ¿No ha ido ahí? No. Pues yo iba a pagar ese dinero, señor. Iba a pagar ese dinero, porque me iban a poner la mitad, y yo iba a poner la mitad. Pero el doctor fue claro en decirme, pues mira, ahí me dijo, la verdad, me dijo, que llevas riesgo que te deje ciego, me dijo. Entonces le dije yo, ¿te robaría tu dinero, me dijo? Si decirte que te voy a operar y te voy a jugar bien tu ojo, me dijo. Es con el único ojo que miras, me dijo, y he barriado que te deje ciego, por sacarte la bala, me dijo. Entonces yo creo que no valdría la pena, ¿eh? No, usted no quiere, entonces. Sí, pues. Sí, pues, es muy riesgosa para él, ¿verdad? Sí, ahorita gracias a Dios ve. Yo le dije, ¿sabe qué, doctor? Yo le pago el dinero, le dije, si me arregla este. ¿Verdad? Porque este supuestamente se reventaron los vasitos y todo. Ajá. ¿Y usted ahorita, con la lluvia, para dónde se va? Ahorita aquí, en algún lugar, aquí cerquita, donde me dan posada. ¿Ahí le dan posada? Sí. Ya. Pero a veces, aunque esté lloviendo, Manuel, yo he tenido la oportunidad de verlo a usted aquí paradito, ¿verdad? Sí, a veces, como ellos no, a veces no están, pues, señor, y dejan cerrada la puerta al portón, entonces me toca quedarme aquí afuera. Sí, pues. Sí, pues, lo más conveniente para usted es irse para el asilo. Así es, así es. Bueno, entonces, yo creo que hay dos ayudas de él, ¿verdad? Pero la vamos a dejar mejor pendiente. Pendiente, sí. ¿Y quiénes son los suscriptores? Este, es de parte de Colón y de parte de Ashley Hernández. Entonces vamos a dejar pendiente. Sí, vamos a dejar pendiente esto, porque para el traslado de don Manuel, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, a la hora que ya esté todo, don Manuel, y usted está de acuerdo, pues nos lo llevamos con mucho gusto. Gracias. Y por otra parte también, que estamos aquí en la calle, ¿verdad? Mucho hay... Como se da cuenta, pues, que si yo tuviera donde vivir, no estuviéramos aquí en la calle, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Y como no les puedo decir, vamos allá donde me dan posada, porque puede ser que no les va a agradar a ellos, ¿verdad? Entonces... Sí, tiene razón. Nosotros lo decimos, nosotros lo decimos, porque no le podemos dar dinero aquí en la calle, porque usted sabe que la gente solo mira, y le está estando ahí hablando. Ajá. Gracias, señora. Lo más conveniente ahorita es, pienso yo que... que lo usemos para su traslado, y todo el movimiento que hay que hacer. Vale, está bien. Yo no sé cuándo, cuándo quieren ustedes, o quieren que yo solo vaya, donde el señor alcalde, o... Usted cree que lo atendería a él en el día, porque nosotros tenemos que madrugar para poder ir. Sí, porque... Pero yo digo que por su dificultad, tal vez le atendería a él en la mañana, ¿verdad? Yo pienso que sí. Déjenme hablar con una compañera que trabaja ahí, para ver si nos puede sacar una cita en la mañana, ¿verdad? Y que pueda ser más fácil. Ah, ya no se agarró el agua. Ya no se agarró. Bueno, entonces esto ha sido todo. Gracias a todos. ¿Usted no se fue ahí, vea? ¿O aquí? ¿Ahora puede ir? ¿Usted por qué le va a mojar? ¿Qué le va a mojar? Cayó, cayó, Juana. Ay, Dios. Todo mi situación es tremenda, ¿verdad? Mi situación es... Como les vuelvo a repetir, ahora paso penas, porque ustedes ya ven que son testigos, pues, señor, bueno, ya van dos veces, la primera vez que vino a entrevistarme. Y Dios ha hablado por mí también, ¿verdad? Porque no se puede decir que son mentiras, o estoy inventando, porque ustedes ya ven que son testigos, pues, de la lluvia. ¿Y usted por qué ya no vive con su familia? Porque la verdad es que... Usted sabe muy bien de que cuando uno ya no tiene dinero y no los puede ayudar, uno es una carga para ellos, pues. Sí, es cierto. Entonces yo, por ese motivo, de que yo me encuentro acá, en este lugar. Ya. Bueno, muchachos, entonces, vaya que encontramos a Don Miguel, porque era un poco difícil poderlo encontrar, que se mantiene moviéndose de un lado a otro. Y, pues, hoy se dio la ocasión, y sí está dispuesto a irse a un asilo de ancianos. Primero Dios, vamos a sacar la cita con el alcalde, y que nos dé el acta. Y nos vamos, ¿verdad, Yohuana, a dejarlo al asilo? Así es, así es. Claro que sí, con mucho gusto lo vamos a hacer, porque lo que queremos es el bienestar de él, ¿verdad? Y sabemos que ahí lo van a tener muy bien. Entonces, no olviden suscribirse al canal, mucho darle click a la campanita, para que cada vez que subamos un video, les llegue la notificación. Ahí está el número de WhatsApp, 500-241-89-2691. Está también la página de Facebook e Instagram, que aparece con el mismo nombre, el Duk Chapin. Adiós. Muchachos. Buenísimo onda. Buenísimo onda. Buenísimo onda. Buenísimo onda. Buenísimo onda. Buenísimo onda. Buenísimo onda.